Hola, mi nombre es María Antonieta Suárez, estoy en la dirección de gestión humana, salud, seguridad y medio ambiente de Ingetec hace 11 años. Bajo mi responsabilidad tengo el reto de liderar los procesos de gestión humana, del talento, generar todas las estrategias de atracción, retención de nuestra gente e invitarlos a que sean parte de nuestra organización. Ingetec es una firma de ingeniería de consulta. Desarrollamos proyectos de diseño, interventoría y supervisión y gerencia. Por otra parte, estamos conformados por más de 2.000 colaboradores de todas las disciplinas desarrollando proyectos multidisciplinarios. Tenemos presencia a nivel nacional e internacional. Queremos ser la firma de consultoría colombiana más respetada por la excelencia de su trabajo, la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes, el desarrollo de las comunidades, la fidelidad a nuestros valores, el interés por construir país y proteger el medio ambiente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestra misión. Buscamos la excelencia en el trabajo con tres elementos fundamentales, la organización, la motivación y la capacidad técnica. Así, atraeremos y conservaremos el mejor talento a nivel personal y técnico, mejorando su calidad de vida, fomentando y actualizando su conocimiento, generando nuevas tecnologías y fomentando el trabajo en equipo. Algunos de nuestros principales proyectos en Colombia son las centrales hidroeléctricas de Porce 3, Miel 1, El Quimbo, Chivor, Ituango y Sogamoso. A nivel internacional, algunos proyectos como la Yesca en México, Central Hidroeléctrica Misicunia en Bolivia, la Central Hidroeléctrica de La Vegona en Honduras y la Presa de Antamina en Perú son icónicos y dan cuenta de la experiencia de la ingeniería de Colombia en el mundo. Buscamos personas dinámicas, automotivadas, orientadas a los retos, al logro de los resultados, apasionadas por la ingeniería, por el desafío de participar en grandes proyectos y mantener una inquietud intelectual constante. Es hora de hacer parte de nuestro equipo. Te invitamos a enviar tu currículum al correo hazpartedenosotros.com.co. Están bienvenidos. ¡Gracias!